Hola a todos y bienvenidos a Construyendo el Nuevo El Salvador. En esta ocasión nos sumergiremos en un emocionante capítulo de la transformación de nuestro país. Y es que el gobierno salvadoreño ha dado un gran paso hacia la modernización del transporte público al aprobar un préstamo histórico de más de 170 millones de dólares. Este préstamo tiene como objetivo adquirir una nueva flotilla de autobuses de alta calidad, con la visión de mejorar significativamente la movilidad y la calidad de vida de los salvadoreños. Para ello se ha firmado un acuerdo con la reconocida empresa U-Tune Bus Company Limited, líder en la fabricación de autobuses a nivel mundial. Estos autobuses no solo representan un cambio en la movilidad, sino que también un paso importante hacia un futuro más sostenible y eficiente. Pero esto no es todo. Este proyecto forma parte de un plan aún más ambicioso de renovación del transporte público en El Salvador. Se espera que se adquiera un total de 6.500 autobuses, con 5.000 de estas unidades provenientes de la India. Recientemente una delegación del gobierno salvadoreño visitó la planta de fabricación Ashok Leyland en Chennai, India. Y según lo publicó la Embajada de la India para El Salvador, Guatemala y Honduras, se suscribió un memorando de entendimiento con el gobierno indio, solidificando un compromiso mutuo para mejorar el sistema de transporte público en nuestro país. Yutong es un destacado fabricante de autobuses. Fundado en 1963 en Shenzhou, China, ha alcanzado una posición de liderazgo mundial en la industria, reconocido por fabricar carrocerías, además de implementar nueva tecnología a sus vehículos. Su base principal se encuentra en el Parque Industrial de Shenzhou y también cuenta con una sede en San Felipe, Venezuela. Yutong es reconocido por su producción diaria de más de 300 unidades y una planta con más de 1.12 millones de metros cuadrados. Sus autobuses son utilizados en diversos países, incluyendo Singapur, Uruguay, Tanzania, Chile, China, entre otros. La adquisición de estos nuevos autobuses no solo mejorará la calidad del servicio de transporte público, sino que también tendrá un impacto positivo en la economía y el medio ambiente. Con tecnología de vanguardia, como sistemas de posicionamiento global, contadores electrónicos de pasajeros y rampas de acceso para personas con discapacidad, estos autobuses están diseñados para proporcionar una experiencia de viaje segura, cómoda y accesible. Estos autobuses representan más que un simple vehículo, son la encarnación de un futuro más brillante y próspero para El Salvador. Son símbolos de progreso y desarrollo y cada uno de ellos llevará a los ciudadanos salvadoreños hacia un mañana más prometedor. Mientras esperamos la llegada y la implementación de estos nuevos autobuses, no podemos pasar por alto la importancia de esta inversión en nuestro futuro. Este proyecto no solo mejorará la movilidad de nuestros ciudadanos, sino que también impulsará el crecimiento económico y la creación de empleo en todo el país. En resumen, la adquisición de esta nueva flotilla de autobuses es un paso monumental en la construcción de un nuevo El Salvador. Estamos en el umbral de una nueva era en la historia de nuestro país y estamos emocionados de ser parte de este viaje hacia un futuro más brillante y próspero. Por supuesto, cada uno de nosotros debe hacer su parte con buenas acciones diariamente. Estaremos atentos para seguir de cerca los avances de este proyecto y compartir más actualizaciones con ustedes en futuras entregas. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones y la campanita para más contenido de Grow Media El Salvador. Comenta, comparte y si deseas apoyar a este canal, puedes hacerlo por medio del botón de gracias y PayPal. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. ¡Gracias!